Dos Santos, precandidato a la presidencia de Colombia. ¿Qué te trae a México? Vine a un foro, hablamos de libertades. Es tu tema. Desde que me secuestró Pablo Escobar. El secuestro pues es una herida que queda siempre. Me llevó a luchar por la libertad de los colombianos. ¿Lo has llorado? Yo había tomado la decisión de quitarme la vida. ¿Te ves en la presidencia? Y si no, ¿qué? Y si soy presidente, por aquí paso.